En el marco de la tercera edición del Congreso Internacional de Valores por la Paz, se llevó a cabo la Conferencia Magistral Paz Ecológica y Paz Gaia, dos conceptos que construyen valores de paz. La charla fue insertada por el Dr. Francisco Jiménez Bautista, quien definió la relación entre sociedad, naturaleza, así como el concepto de paz gaia. Esta última indicó se basa en la teoría del científico James Lovelock, que afirma que la Tierra es un ser vivo creador de su propio hábitat. Voy a intentar construir el marco teórico de la paz ecológica, paz gaia, y hacer sensible a la gente la importancia que tiene de introducir también la naturaleza en todas nuestras expectativas. Vamos a hablar de violencia, vamos a hablar de paz y vamos a ver si somos capaces de tomar conciencia de la importancia que tiene el cambio climático. El catedrático de la Universidad de Granada, España, resaltó que en la sociedad y sobre todo en los jóvenes, está el poder cambiar su percepción respecto a la naturaleza, de hacer cambios para empezar a respetarla y llevar a cabo acciones que contribuyan a mejorar el cambio climático. La tierra es un ser vivo, igual que ya estamos cambiando la percepción de los gatos, de los animales como seres vivos, vamos a tener que cambiar la misma percepción hacia los jóvenes, especialmente hacia la tierra, hacia la naturaleza, hacia los bosques. No tenemos derecho a contaminar lo que sería el ambiente. En ese sentido, el doctor en Humanidades destacó que la prioridad es reconocer los derechos que tiene la naturaleza, pues dijo, al estar en armonía con la madre tierra, será posible empezar a construir una paz ecológica, una paz gaia y un desarrollo humano sostenible. Con imágenes de Heidi Cázares para Informativo Guas, Marta Ortega.